Yo soy aquel que en la fiesta fingió que no te conocía La que no entiende que seas fan de Ramón García La que sufre al verte bailar El que no te quiso hablar Porque pusiste en tu perfil la foto de tu comunión Yo soy aquí, aquí para quererte Yo soy aquí, aquí para volarte Yo soy aquí, aquí para quererte Que yo también quiero ser tan natural Trina, envasado sin burbujas, sin conservantes La naturalidad se hace querer